Aloha a todos, yo soy This is Brian y este es el canal de la oveja blanca de los Brian Si, como lo dice el titulo, hoy vamos a reaccionar a algunas personas de esa famosa aplicación de Music Alley Haciendo el Inbox Challenge Oye Chiku, ¿Qué pasó? Eso es algo viejito Chiku ¿Qué? No, osea... Ay... ¡Maldito Internet Explorer! Es que, lo siento amigos, estoy en Internet Explorer, no es que aquí... Si, estoy con Internet Explorer, si, no, no... Lo siento amigos, es que, ay... Luego, ¿Por qué murió un maldito Internet Explorer? Es que... Muy lento, lo siento, lo siento, entonces... A ver, entonces voy a... Ay, espérate, me acaba de llegar algo ¿Que grabaron un cadáver en Japón? ¿Cómo has...? Eso también ya está viejito Chiku ¡También ya pasó! ¡No mames! Voy a desinstalar ya esto, voy a desinstalarlo Y no a la madre, entonces voy a hacer el Inbox Challenge No me importa que sea ya algo viejito Pero aún sigo viendo videos de gente que sigue haciéndolo y sigue subiendo sus videos Si no ven a los Polinesios, lo subieron como la semana pasada No, no es que yo vea los Polinesios, mi hermana me lo mostró y... Entonces sí, vamos a reaccionar a eso La verdad yo ya había visto este reto desde mucho antes que se volviera famoso Y empecé a hacer un corto video para Instagram sobre esto, en donde yo lo hiciera Y eso que la primera vez que lo vi fue con Shatin Beaver Si, Shatin, ja, a la pija Yo estaba en Instagram todo relajado Cuando de un momento a otro empezó a ver las historias de... bueno, de la gente Cuando me tocó el mismo con Shatin y yo como... ¿Qué carajo está haciendo? ¿Qué? ¿Por qué está todo sobando el...? ¿Qué hizo ahí? O sea, WTF? Entonces sí, esa fue la primera vez que yo lo vi Entonces yo tenía planeado era colocar eso de algo así como expectativa Y luego una realidad que es lo que voy a hacer yo en este video Así que así ya les mostré en The Shatin Beaver Luego vamos a reaccionar y al último van a verme hacer el reto Si me dará No me dará Oye, Chiku ¿Ahora qué? ¿Me vas a decir que no lo hago o qué? Te quería decir que sé unos consejos para hacer el reto, Chiku Oh, genial Está bien Entonces a la final vos me das los consejos para poderlo hacer Así que bueno, dejemos las charlas Y vamos a empezar con la... Vídeo Reacción Empezamos El ritmo Aaaaah Guay Amiguitos en la cancioncita Terminan bailando Todo Bueno, aquí voy guiándome yo para yo también hacer el Lee Boss Challenge ¿Cómo es que debo hacerlo? A ver Ok Sí, eh La aplastó Oh, oh What the... Oh Uy, está chévere Amor que eso y como... Está chévere Jeje Que Amor que eso y la supasing De PC Me gustó ese, me gustó ese Pero si ahí tiene la caja, como... Uhjá Jejeje No, 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 eso ahí hay algo, uff, eso ahí hay algo, la chira Ahora llegamos como mismo, ok, voy aprendiendo ¿Qué, qué? Sí, ya, ya lo hizo, ¿qué, qué pasó? Bueno, esto como que tropezó No, la chira, eso ahí hay algo Otros, eso ahí hay algo, no, 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 no me van a engañar Sí, ya lo supo hacer, lo supo hacer, ché Todas hacen como que tropiezan, como, oh, aquí está la caja En vez de pasar por un ladito, me la voy a saltar Sí, más bien Y terminan bailando Vamos anotando La fuiste más cuidada a la canción Ok, eso fue chévere Ok, la cojo desde la mitad del cielo Pero la salte fue por aquí abajito Ok, ok Colocan una cajita ahí Ok, ok Termina bailando, ya tengo eso más que aprendido ¿Qué va a hacerlo con tu y un balón encima? Chévere ¿Qué va a hacerlo con tu y un balón encima? la pantalla verde y la patineta hará algún efecto es más bueno el efecto de crear los trupetes de sacado y lo guardo a través de... chevere ok hacer cara de como si hubiera ganado un buen premio esto ya ha notado también pero la chutó, la chutó con el otro pie a la chira no, 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 no ah ya ah o sea que ya me toca hacerlo esa musiquita de fondo este es el... piano invisible challenge ahora que lo pienso creo que dije mal el nombre al comienzo dale chota, ustedes me lo pasen vaya, después de todo esto creo que anoté muchas cosas que no lo ven no, si no, ah es que está invisible o sea como anoté unas cositas con el lápiz invisible pero no todas, todas fueron con esto pero esto anota invisible por ejemplo vean que esta vez lo vieron dios mio, entonces ya ahora podemos ver un poco las cosas vamos, después de este video estamos como que perfeccionándolo de ver las cosas invisibles y... 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 entonces si, ahora podemos hacerla bien algunas, algunas las chiras fueron pantalla verde esa era pantalla verde, colocan ahí alguna caja verde o algo así le colocan una, no, no se, pero las chiras que... eran algunas verdas claro llegan y colocan y les hace todo eso bien ¿saben que? vamos a que Hemiku me de los consejos para poder hacer... este... gran... reto entonces Hemiku dime... tus secretos para hacerlo primero debes cerrar tus ojos ok entonces cierro los ojos sueltate los brazos chico ah, me suelto los brazos, ok debes relajarte estás relajado chico si ahora actúa como un mimo hacer como un mimo, ah, yo entiendo lo de porque ella lo hizo como un mimo para crear el efecto de... de imaginación eso siéntelo si, si, si estás concentrado chico 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 estoy concentrado eso ahora piensa en la caja solo en la caja y sabrás oye chico lo siento, lo siento me desvié, me desvié es que... ahora, ahora si estoy concentrado ok, manda todo tu chakra a los pies ok todo mi chakra a los pies no es de Naruto, esto no es de Naruto ah, yo no lo saqué de ahí sientes el poder si, siento el poder en mis pies estoy preparado entonces ve y hazlo chico preparado vamos a hacer el reto bueno chico estoy aquí para seguir con los consejos así no chico excelente pruébala no te la lleves la tienes que desaparecer chico no te la lleves ahora imagina que no está ahora imagina que no está listo chico, hazlo sin miedo ya sin miedo ya aloja todo this is Brian ese soy yo ya viste un pedazo de mi show y que tal te pareció suscríbete si lo aprecio this is Brian ese soy yo ya viste un pedazo de mi show dale like si te gusto y comparte si te encanto this is Brian 7 12